Hola amigos, ¿cómo están? Espero se lo estén pasando muy bien amigos. El día de hoy amigos, les voy a hacer un video de cómo hacer la conexión de un contacto de 220 voltios. Entonces, este contacto va a ser para una secadora, pero de dos corrientes de 110 y 110 serían 220 voltios. No se olviden amigos de darle un like, suscríbanse, activen la campanita amigos, además compartan los videos. Bueno amigos, ¿empezamos? Bueno miren amigos, aquí está un centro de carga para 220. Miren, esta es una línea, esta es otra línea, este es el neutro que llega aquí en la caja. Este ahorita no lo vamos a ver, no lo vamos a ocupar ahorita para lo que vamos a hacer. Este neutro sirve para para esta, para este breaker y para este otro, este puede ser de este puede ser de iluminación, este puede ser de contactos, que se yo, puede ser para otras cosas, pero esto no lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué vamos a poner aquí el, 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 este breaker? Es un breaker juntos, nada más que aquí yo lo junté, son dos breakers separados, pero como no tengo junto un solo breaker, por eso lo puse así. Este va a ir ahí, miren, en esta y en esta, donde es una línea y es otra línea, y aquí se van a juntar, aquí va a ser 220, ¿sí? Entonces, este va aquí. Eso es lo que les quería, lo que les quería hacer el comentario. Esta tiene que ser de 30 amperes, porque la secadora es lo que ocupa, de 30 amperes, y el cable del número 10, ¿sí? Entonces, vamos a poner el cable, aquí lo que ustedes están viendo aquí, es este, la tierra física. Este viene de una varilla, esta, este viene de una varilla, que va enterrada al suelo, ya les he hecho el comentario en, en otros videos, y llega ahí a la, a la barra de, de este, de, de tierra física. Entonces, de ahí, agarramos uno, que es el que va, al contacto. Les voy a mostrar el contacto, les voy a mostrar el contacto, amigos, miren, este contacto, es el que ocupa, la secadora. Aquí vamos a poner, una línea, aquí vamos a poner la otra, por ejemplo, 110 y 110, 220. Entonces, aquí vamos a poner, la tierra física. Ahora, por el otro lado, aquí vamos a poner una línea, aquí vamos a poner otra, y aquí vamos a poner, la tierra física. ¿Sí? Entonces, vamos a poner los cables, amigos, seguimos. Bueno, entonces vamos a meter, una, una línea, un cable, del número 10. Y lo vamos a, a meter, acá, que es donde también, lo vamos a ocupar. Aquí. Dejamos una punta. y vamos a hacer esto. Es importante, amigos, que dejar cable aquí, como dejar cable de acá, de estos que vienen acá, el suficiente, el suficiente como para que, algún día, si hay algún problema, ustedes lo puedan jalar hasta acá, y poder trabajar. Por eso hay que dejar cable, en la parte de arriba, y en la parte de aquí, de abajo. para poder, este, manipular el cable aquí, que, que nos dé la oportunidad, de, de trabajar aquí bien. Entonces, este lo dejamos aquí. vamos a meter, el otro cable, que es, la otra línea. Esto, amigos, este, si están, necesitan, este, bajarle al, al breaker principal, para que puedan hacer, este tipo de cosas, amigos, porque es, esto es peligroso. Están trabajando, con 220, por eso hay que hacerlo, con mucho cuidado. Y entonces, este es el circuito, que tenemos, para, para la secadora. Entonces, aquí, vamos a conectar, aquí, miren, uno aquí, y otro acá, no importa cuál, en cualquiera de los dos. Entonces, abrimos los, los tornillos, están abiertos, introducimos uno, y apretamos, este, estos, estos, estos tienen que quedar, bien apretados, para que no tengan, movimiento, y no se, no se les lleguen, a quemar su, su breaker. Vamos a, conectar el otro, en la otra parte. tengan mucho cuidado, que no les quede, cable pelón, hasta acá, hasta abajo. Tengan mucho cuidado, en eso también, hay que hacer las cosas, bien, bien hechas amigos, bien limpias. Entonces, ya quedó bien. bien, entonces, vamos a manipular aquí, el cable, de modo, que nos quede bien. Entonces, este también, lo hacemos para acá, lo vamos a poner, en esta parte de aquí, así ya, y entro. Entonces, fíjense como, como queda aquí, se fijan, es necesario, que quede así, bien, bien recogido amigos, que no, vayan a tener, ningún problema. esto, si lo van a hacer, con, con este, con, con el, breaker principal arriba, tengan mucho cuidado, de, de usar este, guantes especiales, para, para trabajar con luz, pero, yo les aconsejo, que si tienen un, un este, un, un, un breaker principal, eh, lo bajen, bájenlo amigos, háganlo con mucho cuidado, hagan las cosas bien, para que les resulten las cosas bien. Entonces, lo que sigue, es lo siguiente, así como les dije, vamos a conectar, una, una línea aquí, y la otra aquí, que viene siendo aquí, aquí, pero primero, vamos a, vamos a, a conectar la tierra física, que es esta, aquí no vamos a necesitar, este, neutro amigos, aquí no hay necesidad, de neutro, lo metemos, en la parte de aquí, de abajo, miren, lo vamos a meter, y, apretamos, acuérdense, que yo les digo, que no les pongo mangueras, para que ustedes, vean el cableado bien, porque si, les pongo manguera, el cableado, ya va a ir escondido, ya ustedes, cuando lo hagan, en su casa, si es que se arriesgan a hacerlo, ya le van a poner manguera, entonces, aflojamos este, y vemos, que ya está abierto, no, lo abrimos más, miren, ahí abajo se ve, y vamos a, entrar este, y entró, ahora, vamos a apretarlo, lo apretamos, bien apretadito, para que no haya, ningún problema, de que quede flojo, y se desgaste, se les vaya, llegar a quemar, amigos, el contacto, estos contactos, amigos, ustedes, lo pueden encontrar, en donde vendan, que sea, electricidad industrial, porque estos contactos, son industriales, entonces, lo vamos a, poner, así, bueno, entonces, aquí ya quedó, ya se puso, la, el, el contacto, aquí, aquí, amigos, ya nada más, se conecta, donde está la secadora, se conecta, la clavija, y entra, y ya, y ya, y ya, la secadora, cuando ustedes, las compran, por primera vez, este, viene sin, sin clavija, sin cable, entonces, lo que ustedes, tienen que hacer, es ir a comprar, una, una, una clavija, con su cable, es especial, para secadoras, entonces, debe de ir, de acuerdo, a como está aquí, porque hay otros contactos, también, que vienen de otra forma, y también, deben de, de comprarlo, la clavija, de acuerdo a la forma, también, que tenga el registro, entonces, este, se le puede poner, a la secadora, también así, entonces, amigos, este, aquí está, aquí nada más, de estos, ya se suben, para que tenga lo demás, lo que se esté conectado aquí, tenga ya su, su, su línea, sus dos, sus líneas, y lo importante, es, de lo que estamos viendo ahorita, es este, se suben, y, ya va a tener aquí, listo, para conectar su secador, amigos, si, bueno amigos, esto fue todo, les vuelvo a repetir, amigos, esto, es peligroso, si ustedes, se arriesgan a hacerlo, amigos, tiene que ser, sabiendo ya, lo que están haciendo, si no, no lo hagan, amigos, porque es muy peligroso, la luz es muy peligrosa, si, entonces amigos, este, pues aquí está el video, amigos, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, con el video, y espero les sirva, amigos, si, entonces amigos, pues esto fue todo, denme un like, amigos, suscríbanse, y activen la campanita, si, un abrazo, para todos ustedes, amigos, que Dios me los bendiga, nos vemos,